para esterilización de todos los insumos que necesita el hospital. Hemos recién también adquirido algunas camas quirúrgicas y todo lo que ustedes ven en el materno infantil ha sido en esta gestión. Entonces decir que no hay, decir que no existe, es desconocer la realidad, pero manejar la información con absoluta irresponsabilidad. Pero bueno, lamentamos que eso ocurra, ¿no? La verdad sí. En el caso del oncológico, hoy habló el director del OPA a través del medio que hace referencia de que, bueno, ya está en avance, pero no se han dado fechas de reinicio. ¿Ustedes conocen las fechas? Lamentablemente este es un proceso muy complejo. En el proceso de contratación que hubo de una empresa con la UPA a nivel nacional, pues una obra que la ejecuta la UPA con contraparte a la gobernación, ha habido problemas judiciales que han paralizado la obra. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos importantes. Hay gente del gobierno departamental que está trabajando por tiempo y materia. El gobierno departamental ha garantizado la contraparte de más de 20 millones de bolivianos para el reinicio de la obra. Por tanto, lo que estamos haciendo en este momento es ver cómo destrabamos este proceso administrativo que no es responsabilidad de la gobernación. ¿Se han informado, doctora, que ya han concluido la conciliación de cuentas y que ya se va a reiniciar incluso con una invitación directa por parte de la UPA para la nueva empresa? Eso correspondería. ¿No es oficial eso? Sí, nos han comunicado que ya se habría concluido todo este proceso de conciliación, que reitero, ha sido bastante denso y ha tomado mucho tiempo. Pero también hay que entender que el reinicio de la obra y la conclusión de la obra no es solamente lo que corresponde a hacer. Fuerte las declaraciones que dice por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano. Entre ellas, señala y vincula, ¿no es cierto?, a nuestra distinguida entrevistada acerca de que se había retirado a su esposo, que tendría ahí como que algunos temas de nepotismo. Pero bueno, nos responde acerca de las diferentes denuncias. Así es, sí, acabo de escucharla. Y la verdad que lamento, ¿no?, lamento la situación como se está manejando. Lo que pasa es que al órgano ejecutivo no le gusta que se verifique qué es lo que está haciendo, que se le fiscalice. La señora Vaca está totalmente fuera de lugar. Yo no sé si habla de mi esposo o será de su esposo, porque nepotismo efectivamente se ha denunciado anteriormente. No tengo un esposo que se le haya retirado, no tengo esposo que se le haya iniciado ningún proceso dentro del gobierno departamental. No sé de qué habla. La verdad que los que quieren desviar la atención es ella manifestando esta situación. La verdad, dan pena. Y le voy a decir una cosa más. El ataque no solo viene de parte de la señora Vaca, también viene de la asambleísta Delia García, su vocero, cuentas falsas en Facebook. Totalmente, constantemente me están atacando. Hay un acoso político hacia mi persona. Y lamento, lamento de que proceda de esta forma el gobernador, porque bien él lo decía anteriormente, no cobarde, es aquel que se mete con la familia. Y yo le voy a decir a él, es un cobarde. ¿Por qué? Porque se está tratando de meter con mi familia. Ahora sé que si le pasa algo a mi esposo, a mis hijos o a cualquiera de mi familia, viene de él. Entonces yo le voy a decir, atienda esta necesidad y deje de mentir. Y si la señora Vaca manifiesta tal situación de mi esposo, por favor le pido presente documentación, porque ellos tienen acceso a toda la documentación de la gobernación. Ahora... Se refiere al materno infantil, señalando que se van a entregar el tema de equipamiento el día de mañana, que ya se tiene previsto nuevo equipamiento que se va a entregar, así también al Hospital Regional San Juan de Dios. ¿Cuál es la situación, estimada asambleísta? En horas de la mañana, esta mañana yo me hice presente en el Hospital San Juan de Dios, para hacer una verificación, una supervisión en situ, en el lugar para verificar sobre algunas compras que se han hecho, que se han hecho compras equivalente aproximadamente a 6 millones de bolivianos. Eso es un autoclave que tiene un precio de 1.699.000. Hay una lámpara sialítica que cuesta 370.000 bolivianos y un mamógrafo de 3.999.990.000. Sumado todo esto, hace un monto de más de 6.000... Perdón, 6 millones que ha hecho compra el Hospital San Juan de Dios. Ha sido solicitado, ha sido licitado y está en el SICOES, ¿no? O sea, no es que yo solo vengo a decirlo, lo puede verificar cualquier persona. Y ha sido pagado con recursos del Hospital Regional San Juan de Dios, equipos para el Hospital San Juan de Dios. Y esta mañana, cuando me hice presente a las unidades de imaginología y a la de cirugía, los funcionarios a cargo me indicaron de que efectivamente se he hecho las solicitudes y jamás llegaron estos equipos al hospital. Entonces, eso fue lo que salí a decir esta mañana. Y por eso, tal vez la molestia, ¿no?, de que estoy tratando de esclarecer estos hechos. Ahora, la verdad es de que verificamos el POA 2024. Efectivamente, hay una necesidad en el materno infantil y estoy totalmente de acuerdo de que se pueda trabajar, pero de manera responsable, no de manera irresponsable, porque no estamos haciendo pruebas, pues, con, no sé, con animales u otros. Estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas, ¿ya? Y el gobernador hizo solo un destino, ¿no?, un presupuesto para el materno infantil de tres millones, únicamente de tres millones. Entonces, yo, la verdad, no entiendo cómo es que se está manejando y por eso es que se queja a la gente, ¿no? Y en anteriores oportunidades mostraba, también en una entrevista mostraba las largas filas que la gente tiene que ir a ser madres, niños, todas las personas durmiéndose en afueras, ¿no? O sea, a veces, tal vez, buscando una solución a un problema, pero acá llegan otras enfermedades al estar en ese lugar. Ahora, es importante señalar que el materno infantil, de alguna manera, lo que se quiere hacer también es descongestionar algunas especialidades que justamente tengan que ver con el área de maternidad, para que así el hospital pueda, de alguna manera, poder tener y trasladarse al materno infantil. ¿Estamos de acuerdo con estas solicitudes? Porque ha habido diferentes también denuncias por parte del sector médico que han señalado que no se ha coordinado con diferentes especialistas para poder hacer los traslados correspondientes en el tema de equipamiento. Claro. No, totalmente de acuerdo. Debemos equipar el materno infantil, ¿no? O sea, el materno infantil, efectivamente, ha sido concluido en la anterior gestión del doctor Adrián Oliva y ahora, efectivamente, le toca al nuevo gobernador, licenciado Oscar Montes Barzón, equipar este hospital, pero de manera responsable, lo hagamos de manera responsable, que no pongamos en riesgo a la vida de las personas. Entendamos que se está tratando de desmantelar el hospital San Juan de Dios para llevar, como decir, desvestir a un mal vestido para vestir a otro peor mal vestido, pero siquiera fuera solo vestir. O sea, estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas. Entonces, yo propongo que se lo haga de manera muy responsable, cosa de que podamos evitar el perjuicio a la población tarigeña, ¿no? Importante las declaraciones por parte de nuestra asambleísta y nosotros vamos a estar atentos a cómo se va desglosando, porque son varias las necesidades que se tienen en el área de salud, tanto en el Hospital Regional San Juan de Dios, en el materno infantil, y todas las autoridades saben. Pero, tal como lo señalaba también por parte de la gobernación, el tema presupuestario es muy reducido. Pero para ello se debe trabajar de manera conjunta, con diferentes autoridades, con asambleístas, con los médicos, con todos, para poder, de alguna manera, cumplir con las diferentes necesidades. ¿Algo para finalizar, distinguida asambleísta? Únicamente decir que cumplamos lo que dice la ley, el artículo 21 de nuestro Estatuto Autonómico, nuestra Carta Magna, que es del Departamento de Tarija, establece que la salud debe ser atendida con prioridad. Efectivamente, si hay recorte de recursos, pero debemos ver de no dejar de atender los sectores vulnerables, como anteriormente lo he dicho, adultos mayores, discapacitados, mujeres, niños, entre otros, la salud. La salud engloba a todos. Entonces, pido, llamo a la concientización del gobernador y sus funcionarios, dedíquese a atender principalmente el tema de salud. Pausa en el octavo mandamiento. Aguárdenos y ya volvemos. Gracias. ¿Qué tal? Este 24 y 25 de junio celebramos un siglo de historia y legado. El Pozo Bermejo 2, el primero en producir petróleo en Bolivia, cumple 100 años. Este pozo no solo ha sido una fuente de energía, sino un símbolo de perseverancia y progreso para todos nosotros. Acompáñanos en Bermejo, este 22 de junio, en el Festival del Petróleo, por los 100 años de descubrimiento. Y el 25 de junio, en el Acto Central, en honor al centenario del Pozo Bermejo 2. Gracias, Bermejo, por ser el corazón palpitante de nuestra historia. ¡Felices 100 años! Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ¡Felices 100 años! El Hospital Materno Infantil se destaca como uno de los más avanzados del país por su infraestructura y equipamiento. Ofrece una amplia gama de servicios médicos de alta calidad en pediatría, nutrición y dietoterapia, emergencias pediátricas, farmacia, consultas externas, servicio de imaginología, trabajo social, fisioterapia, administración de vacunas y análisis de laboratorio. Nuestro compromiso, brindar atención especializada y de calidad a madres e hijos. Su salud es nuestra máxima prioridad. Trabajamos por la Tarija que queremos. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija En el Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho le brindamos lo mejor en análisis de laboratorio. Estamos habilitados como Laboratorio General Microbiológico Nivel 1 por el Ministerio de Salud. En nuestro laboratorio, todos sus estudios están garantizados por nuestra experiencia y alta valoración profesional. Visítenos en el campus universitario. La Universidad Informa Dentro de su misión de ser una institución líder e innovadora, la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho ha estado implementando tecnologías de información y comunicación desde el 2008, incorporando nuevas soluciones año tras año. Sin embargo, desde el 2018, bajo mandato del licenciado Eduardo Cortés Valdivieso como rector, se asumen varios desafíos tecnológicos al constatar que la masiva afluencia de estudiantes incrementó el número de usuarios en la red inalámbrica, ocasionando congestionamiento y un lento servicio de Internet. Muchos usuarios intentaban conectarse a un único dispositivo inalámbrico, lo que daba lugar a problemas significativos de desconexión y balanceo de carga, llegando al punto de reconocer que la capacidad de la tecnología actual había alcanzado su límite. Con el compromiso de buscar soluciones, las autoridades universitarias abren nuevos espacios y escenarios para que los estudiantes pudieran conectarse a los sistemas académicos y administrativos. La universidad decide implementar una nueva tecnología, adoptando una infraestructura de red inalámbrica gestionada 100% en la nube. Ahora se están beneficiando los 25.000 estudiantes, aproximadamente 950 administrativos, aproximadamente 1.000 docentes, pero esto nos permite democratizar y revolucionar la parte tecnológica. No puede ser que a estas alturas del siglo XXI sigamos anclados en el pasado sin tener este tipo de servicios. Esta revolución tecnológica nos va a permitir, sin lugar a dudas, cumplir con la misión y visión de nuestra universidad, cumplir con el tema de una formación integral, porque el docente y el estudiante va a estar atento a lo que ocurre dentro de nuestro medio, como así también fuera. Va a estar atento a los nuevos modelos educativos que imperan en el resto de las universidades. El proyecto Ampliación y Reposición del Sistema de Comunicación Wi-Fi de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho llega a los campus universitarios de Yacuiba, Bermejo, Villamontes y Tarija, integrando a nuestra universidad con tecnología de punta para democratizar el acceso a la información como nunca antes se hizo a favor de docentes, estudiantes y administrativos. Con ética y responsabilidad social. Y continuamos con más información. Gracias por sus preferencias. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Hablemos acerca del ámbito nacional, actualizando el tema de información. Y tenemos que hablar acerca del diputado José Huanca, que se refiere al golpe de estado fallido. ¿Qué es lo que ha señalado? Dijo, Evo Morales convivía con los militares. Ex presidente Evo Morales no solamente convivía o dormía con los militares, sino que también churrasqueaba y jugaba no solamente fútbol o ping-pong o golf, porque últimamente ese era su deporte, creo. Bueno, nosotros lo que lamentamos es ese extravío político, ideológico, irresponsable hacia la población. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado el día miércoles, nosotros lo hemos constatado en plena plaza Murillo. Hemos sido nuevamente testigos de las gasificaciones, de la bota. ¿No es cierto? Nosotros lamentamos que se relativice este tema y que el expresidente cambie de versión, porque en su momento convocaba, ¿no es cierto? Y él mismo decía, se está gestando un golpe, convocamos a la movilización, ¿no es cierto? Pero por un cálculo político, ¿no es cierto?, por una cuestión más subjetiva, se empieza a empañar al mismo estilo de la oposición, la misma línea, el mismo guión. Nosotros simplemente queremos recordar a la opinión pública lo catastrófico. Hubiera sido de que el expresidente, ¿no es cierto?, de que el expresidente, ¿no?, siga en esta línea. Pero decimos, reiteramos, ratificamos y rectificamos. Lo realmente catastrófico hubiera sido de que, a diferencia del 2019, nuestro actual presidente, Lucho Arce, se hubiera retirado de Palacio de Gobierno, ¿no? Se hubiera ido, hubiera escapado, hubiera fugado. De repente ese es el dolor, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros simplemente exhortamos, reflexionamos. No podemos nosotros jugar con el sentimiento, o al menos con algo tan sensible. Hay una serie ya de aprendidos, inclusive las familias están, nosotros lamentamos porque son daños colaterales, están dando a conocer sus voces. No solamente hay generales, también hay coroneles, hay mayores, hay capitanes, hay sargentos, porque se tiene que dar con la verdad histórica de todos estos hechos. Ahora, hay otro componente, porque a declaraciones, ¿no?, de uno de los comandantes, la versión es concreta y, por demás, contundente. No es un hecho aislado lo que ha pasado el miércoles. Había, de una u otra manera, el respaldo, no solamente de la Unión Europea, sino que también de la Embajada Norteamericana. Gracias por estar con nosotros del programa octavo mandamiento. Y probablemente van a pasar bastantes opiniones en función a lo que ha ocurrido el pasado miércoles en el supuesto golpe de Estado o autogolpe, como se lo quiera determinar, pero será la justicia en general quien emita su punto de vista y nos dirá la verdad qué es lo que habría ocurrido en esta fecha tan importante y con seguridad queda en las páginas de la historia de nuestro país. Volvemos a temas importantes, volvemos a la familia, volvemos a los jóvenes, porque desde el día de hoy se inician las vacaciones escolares. Es un gusto presentarles nuevamente a una persona que ya es conocida por los medios de comunicación y la ciudadanía en general, el profesor Sergio Gallardo, director distrital de Educación de la provincia Acercado, precisamente sobre este y diferentes temas. Profe, qué gusto compartir con usted. ¿Cómo se está coordinando este tema de las vacaciones? Para mí una enorme satisfacción. Saludo a usted, compañera Raquel, a usted compañero Gabriel. Una satisfacción nuevamente estar en este importante medio de comunicación. El día de hoy, como estaba previsto en el calendario escolar, han empezado las vacaciones de invierno, que tiene como nombre correcto Descanso Pedagógico. Este descanso pedagógico tiene una duración de dos semanas, es decir, que el lunes 15 estaríamos retornando nuevamente a lo que son las actividades normales de clase. Como se ha informado ya y lo reitero, los docentes estaban prohibidos de asignar tareas para la vacación, lo que no implica que nuestros estudiantes dejen los cuadernos, los libros. Hay a veces algún tipo de rezago en el cumplimiento de sus tareas, debieran aprovechar la vacación para ponerse al día, debieran siempre estar pendientes de seguir aprendiendo. El aprendizaje es un proceso, no es algo que de la noche a la mañana pueden decir, ahora sí ya lo sé. Es un proceso y por lo tanto aprovechar lo más que se pueda, pero no es una obligación el que tiene que presentar la tarea a la finalización de la vacación, es una obligación de cada uno buscar siempre estar tratando de avanzar en cuanto a la formación. Así que eso es lo que les decimos. Además, como el profesor Sergio Gallardo, ¿cómo se está coordinando con los diferentes colegios, con los colegios particulares? ¿Hay una coordinación permanente? ¿Hay una... no hay ningún tipo de postura distinta? ¿Y todos están cumpliendo con esta medida que, bueno aclararlo, no tiene la obligatoriedad de cumplir tareas de su lugar para presentar con algún tema, tal vez cohesitivo, a la vuelta de las vacaciones, si es que no cumplen? En realidad, esto está en la planificación de lo que es la presente gestión, que todos, o sea, directores del subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial, y obviamente están en educación regular los colegios privados, todos están informados de que el día de hoy empieza la vacación, y todos obviamente están acatando. Hay una buena coordinación, tenemos ahora el apoyo de medios como es el WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp, varios grupos de WhatsApp, y entonces está, por la información que tenemos en todas las unidades objetivas de cercano, se está cumpliendo esta disposición que es el inicio de la vacación. Estimado profesor, bueno, hablemos acerca de, si bien el descanso pedagógico ha iniciado en esta fecha hasta el 12 de julio, si no me equivoco, está el descanso pedagógico, se ha coordinado con las diferentes autoridades del ámbito de salud, como para poder de alguna manera saber los días que van a ser más fríos, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestros menores entran en este descanso, en estas vacaciones, como usted quiera llamarlo, o quiera nominarlo, justamente cuando retornan a clases, es cuando a veces el clima cambia, y hacen más frías y bajan las temperaturas. Ha habido una coordinación con el ámbito de salud, o con diferentes instituciones que están involucradas justamente para poder ayudar a que de alguna manera estén protegidos nuestros niños y estén en casa cuando están en las bajas temperaturas. Cuando se tenía que aprobar el calendario escolar, hubo consultas y se ha coincidido de que los primeros días del mes de julio es cuando se prevén, esto no es una garantía de que eso ocurra, que vamos a tener frío, pero usted tiene razón, creo que la mayoría de las veces se da vacaciones y mejora el tiempo, pero se tiene que retornar a clases y comienza a arreciar mucho más el frío. Yo creo que debemos estar preparados, por si haya mayor frío al retorno, debiéramos ver cómo solucionamos, nos abrigamos, etc., pero debiéramos mantener el calendario para retornar a la normalidad de las clases a partir del día lunes 15, de tal manera que terminemos el avance curricular el 4 de diciembre. Si es que esto no ocurriera, si tendríamos que prolongar una semana, por ejemplo, el avance curricular tendría que ir al 11 de diciembre. Después de eso recién los actos de promoción, clausura de la gestión escolar y hay que preparar mucha documentación. Entonces, lo ideal es que sean las dos semanas y retornemos a la normalidad del trabajo, de tal manera que no tengamos ningún factor que vaya a modificar nuestro calendario escolar. ¿Cuál es la situación por parte de la Dirección Distrital de Educación, el tema denuncias? ¿Cuál está la situación ahora? Normalmente hay muchas denuncias que se presentan a la Dirección Distrital de Cercado. Llegan denuncias que se las tramita vía el Ministerio Público, vía la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, vía la Defensoría del Pueblo. Estas nos las derivan a la Dirección Distrital de Cercado y respondemos nosotros en el tiempo más breve posible todas las solicitudes de información que nos hacen estas instancias. Pero no solamente eso, ocurre de que llegan denuncias directamente a la Dirección Distrital de Educación de Cercado. En esos casos, no solamente que respondemos a los denunciantes, a las o los denunciantes, sino que a su vez, cuando se trata de menores, lo que hacemos por un mandato legal también es poner en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros mandamos la documentación para que allí también se procese lo que corresponde hacerse. La mayoría de las denuncias, ¿de qué son, estimado profesor? En general. Hay problemas de bullying, por ejemplo, en las unidades educativas por otros estudiantes. Hay denuncias también que involucran a maestras y maestros de algún maltrato a estudiantes, alguna discriminación. Las notas no están de acuerdo con las notas que ha logrado el hijo o la hija. Igual, o sea, hay de todo. Denuncias hay bastante en la Dirección Distrital. Y con el profesor Sergio Gallardo se puede tocar diferentes temáticas en cuanto se refiere a la educación particular. ¿Cómo se está desarrollando? En la misma hay un plan, entendemos, interesante. Se está incluyendo, por supuesto, las iniciativas del gobierno. Hay un control tanto a colegios privados y del Estado en cuanto se refiere a la calidad de la educación. Yo debo recordar de que hemos avanzado de manera significativa en los últimos años respecto a la mejora de las condiciones educativas. Pero debo reconocer que no hemos avanzado en la misma proporción en lo que se refiere a mejora de la calidad de la educación. Por eso es de que cuando participé del concurso de méritos para optar el cargo en el que estoy, he planteado que el objetivo supremo de nuestro sistema educativo debiera ser la mejora de la calidad de la educación. Y eso lo voy a seguir planteando y insistiendo con motivo del Congreso Nacional de la Educación que se va a realizar este año en el mes de noviembre. Dentro de un mes vamos a tener aquí en el Distrito Cercado un evento distrital de educación con miras al Congreso Departamental de la Educación y luego tenemos que llegar al Congreso Nacional de la Educación. Reitero, es un reto ahora el más importante de todos avanzar en la mejora de la calidad de la educación que implica mejorar cuestiones básicas. ¿Cuáles son? Lectura, comprensiva, escritura, creativa, pensamiento lógico o matemático. Estas son capacidades básicas que deben priorizarse en todo el trabajo. Un niño que no pueda leer y comprender que no pueda escribir con sentido va a tener dificultades en todas las áreas de saberes y conocimiento. Pero no solamente es eso, sino que también tenemos que priorizar porque no es que nos educamos solamente por aprender a leer y escribir, es porque tenemos que llegar a ser personas más productivas. Entonces, todo lo que está relacionado con la tecnología es importante. Por eso decimos, hay que trabajar en lo que es técnica, tecnológica, orientada a la producción. Ese es el segundo eje importante para mejorar la calidad de la educación. El tercer eje nosotros consideramos que es el trabajo con nuestros maestros y maestras. Nuestros maestros y maestras tenemos que estar siempre estudiando de acá. Y no digo que no lo hagan, tenemos muchos colegas, profesores, profesoras que están permanentemente preparándose, actualizándose, mejorando. Entonces, felicidades para ellos. pero también hay, creo que la minoría, pero todavía tenemos profesores a los que tenemos que incentivarlos, motivarlos. Un maestro tiene que tener el dominio científico de la especialidad que tuvieran. Debieran tener, además, capacidad técnica, didáctica para dirigir procesos educativos de calidad. Debieran tener claridad y coherencia política, y no me refiero a política partidaria, política de educación, pero a su vez tiene que tener una intachable integridad ética. Tenemos que ser el ejemplo, no solamente para nuestros niños, para toda la sociedad. Y finalmente, el cuarto componente que lo considero fundamental para mejorar la calidad de educación es cambiar la orientación del accionar de nuestros directores y directoras. ahora concentrados en las cuestiones administrativas fundamentalmente, cuando lo central tiene que ser inmiscuirse en los procesos educativos en el aula de nuestras maestras y nuestros maestros. Eso para tratar de mejorar la calidad de la educación que es algo que me preocupa personalmente y creo que preocupa a todos quienes trabajamos en educación. La educación sin duda alguna es un problema de fondo, la calidad de la educación es un problema de fondo y crucial, un tema central en la vida de los seres humanos mucho más inclusive la política mucho más que temas coyunturales la educación es algo que realmente deberíamos prestarle más que atención deberíamos centrar parte de nuestra vida en ello indudablemente ese es un tema de fondo y en los temas de forma hemos visto estimado profesor de que en diferentes oportunidades a veces hay malas relaciones interpersonales entre algunos padres de familia maestros se han dado casos de fiestas que se han dado en colegios hay algunas denuncias inclusive de una por lo general de padres de familia todos estos temas que son de coyuntura tal vez son competencia de la dirección digital de educación ¿pueden irse los padres de familia a presentarse a la oficina del profesor Sergio Gallardo? Claro que sí nosotros incentivamos a que nuestros directores y directoras asuman la responsabilidad de buscar solución a los problemas ahí al interior en su unidad educativa pero no siempre eso se logra en los casos que se logra muy bien pero no siempre se logra entonces está la dirección distrital de educación para intervenir en la búsqueda de soluciones a las dificultades que se tengan así que tenemos casi todos los días o sea de una u otra ¿cuántas denuncias ingresan a la dirección? imposible que pueda dar pero todos los días y más de una así que fuerte ¿no? el trabajo que tiene que se ver y desacelerando y hablando acerca de denuncias que había también protestas el colegio nacional San Luis ¿qué ha realizado por parte de la dirección? ¿va a haber el cambio del director? no ocurre de que el director es fruto de un proceso de institucionalización es decir ha participado de un concurso de méritos examen de competencia demostración práctica de que obviamente está en capacidad de dirigir un establecimiento educativo entonces él se lo ha ganado o sea nadie le ha dado para poderle decir ahora te lo quito no pero eso no implica de que se van a tolerar ciertas acciones y hemos tenido que sancionar al director por dos cuestiones fundamentales una por haber tomado la iniciativa de pretender cambiar o agregar un denominativo al nombre del colegio nacional San Luis lo de Bolivariano y dos porque amenazó a un docente de su unidad educativa entonces por esa razón se le ha impuesto obviamente memorándum y también sanción económica ahora el director tiene que seguir trabajando para lograr cohesionar a la comunidad educativa maestros padres de familia estudiantes pero a su vez requerimos el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los maestros en algún momento tuvimos una reunión y nos encontramos con que no todos los maestros estaban cumpliendo con sus obligaciones así que en la última reunión que he tenido con los maestros he dicho yo voy a venir personalmente para revisar el cumplimiento de las obligaciones de los maestros y eso lo vamos a hacer no me ha alcanzado el tiempo antes de la vacación de invierno pero inmediatamente retornemos voy a planificar para estar en el colegio nacional san Luis usted descansa profesor estas dos semanas como usted descansa estas dos semanas no 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 tenemos más trabajo porque como los profesores están con tiempo así que están más constantemente en la dirección distrital así que no hay descanso en la dirección distrital no se descansa es 24-7 estimado profesor ya para finalizar hablemos acerca de las necesidades cómo está el estado de nuestras unidades educativas en la parte de infraestructura porque si bien siempre se ha hablado de las diferentes necesidades que se pueda tener el tema de inversión que se hace a las mismas cómo está la situación de nuestras unidades educativas en cuanto a infraestructura yo debo reconocer de que se ha mejorado de manera significativa sólo la UPRE es decir el nivel nacional ha hecho mucho más unidades educativas que la alcaldía y la gobernación juntas lo de la responsabilidad de infraestructura de las unidades educativas es de las alcaldías intervienen con proyectos concurrentes con la gobernación también entonces se han construido algunas pero de manera significativa se han mejorado eso no quiere decir que hayamos alcanzado al 100% nos falta todavía y vamos a seguir insistiendo desde la dirección digital vamos a ir insistiendo a la alcaldía municipal de Tarija para que ayude para la solución de los temas más críticos que todavía tenemos en nuestro municipio pero no es que no se haya avanzado se han mejorado de manera significativa aún nos falta mucho sí nos falta y en eso vamos a trabajar trabajo importante por supuesto que se realiza en el ámbito de la educación y nosotros vamos a estar atentos a cómo se van llevando a cabo diferentes diferentes maneras y diferentes trabajos que se vienen desarrollando gracias estimado profesor ha sido un placer haber compartido con usted el agradecido soy yo muchísimas gracias Raquelita muchísimas gracias mi compañero Gabriel así que a través de ustedes y este medio un saludo afectuoso a todos y a todas a mis estudiantes feliz vacación aprovechen de la mejor manera a mis profes y directores a todos a todas les deseo una feliz vacación y que en este descanso pedagógico los padres puedan acercarse a los menores traten de darle el ejemplo los valores cariño porque si bien nuestros profesores tienen el ámbito de la enseñanza y de transmitir por supuesto como padres de familia tienen los valores que eso les inculcamos a los más pequeños y eso fundamentalmente con el ejemplo porque hay también papás que dicen no tienes que beber y hasta lo castiga si lo ha pillado al hijo bebiendo algo entonces pero él le pone una chupa al fin de semana cuán anti educativo eso o fumar no quiere que pero está fumando con qué autoridad moral puede enseñar a sus hijos o con la discusión entre padres también entonces yo les pido que los quieran mucho entrañablemente a sus hijos y a sus hijas ayúdenlos y fundamentalmente con el ejemplo eso enseña más que 100 discursos gracias profe muchísimas gracias claro que sí nos vamos hasta el tribunal porque tenemos que hablar acerca de la presidista del tribunal departamental de justicia que ha asegurado que no hay retardación de los diferentes procesos muy buenos días y gracias por la entrevista en realidad al iniciar este séptimo mes del año estamos realizando una evaluación del trabajo que se ha venido realizando en este primer semestre hemos tenido avances importantes en la lucha contra la mora procesal las diferentes salas del tribunal departamental de justicia de Tarija están ahora completas estamos trabajando de una manera más rápida tratando de descongestionar los procesos que se encuentran en apelación en realidad es el problema que tenemos ahora ya no es tanta la duración de los procesos en los juzgados sino más bien cuando vienen a las diferentes salas en apelación estamos tratando además de conseguir de parte del tribunal supremo de justicia y del consejo de la magistratura los asistentes para las diferentes salas especializadas como ha ocurrido el año pasado que nos ha permitido descongestionar una gran cantidad de causas ahora ¿cuánto habrá disminuido la mora procesal continúa o habrá incrementado? en realidad estamos disminuyendo la mora procesal el porcentaje no lo conozco vamos a recién hacer un cuadro estadístico a través de las de la coordinación que tenemos también con el consejo de la magistratura estamos a la espera de la posesión también de los jueces de violencia contra la violencia y anticorrupción que a quienes se han ampliado las competencias de los jueces ordinarios y consiguientemente creo que esta semana vamos a realizar esa posesión y en vez de tener tres juzgados contra la violencia hacia la mujer y anticorrupción vamos a tener un número de nueve juzgados ¿esto va a ayudar a la mora procesal que sigan estudiando? definitivamente esa es la idea de poder ampliar la competencia a los juzgados ordinarios para que se pudiera acabar con la mayor cantidad de causas llevarlos a juicio a todas aquellas personas que han cometido delitos contra la mujer y anticorrupción ¿qué juzgados tiene más mora procesal más que la mujer? en realidad como le decía la mora procesal ahora ya no está en los juzgados las leyes los diferentes procedimientos que se han reformado han hecho de que los procesos se agilicen en los juzgados ahora la mora es en las salas especializadas toda vez que Tarija es uno de los distritos que menos vocales tiene estamos con ocho vocales ordinarios y cuatro vocales constitucionales ocho vocales ordinarios que tienen que atender las causas de todo el departamento incluyendo provincias consiguientemente la cantidad de procesos que llegan en apelación a las diferentes salas hacen de que sea materialmente imposible poder despacharlas en un tiempo razonable gracias por estar con nosotros buenas noticias para quienes pagan impuestos puntualmente en nuestro municipio ya que la ley número 062 va a ser ampliada en su funcionamiento en ejecución de la misma esto que quiere decir de que el perdonazo el perdonazo para inmuebles el perdonazo para vehículos se mantiene amigos de Tarija lo informa César Mentasti Consejal Municipal quiero informarles que la anterior semana y por el transcurso del mes hemos recibido bastantes solicitudes de diferentes vecinos presidentes del barrio plataformas ciudadanas donde preguntaban si nosotros íbamos a ampliar justamente la ley 262 ¿cuál es la ley 262? es la ley que permite aliviar y condonar multas e intereses por impuestos municipales omitidos que es una ley que va en beneficio del contribuyente esta ley establece entre sus disposiciones finales que se puede solicitar la ampliación de plazo de esta ley simplemente con una resolución administrativa y es por eso que aquí hemos fiscalizado y hemos solicitado la dirección de ingresos la resolución correspondiente es la número 1099 quebrado 2024 de la máxima autoridad de ingresos y máxima autoridad tributaria con esto se amplía esta ley para no pagar multas e intereses hasta el 31 de diciembre del presente año eso importa porque obviamente permite que se puedan hacer buenas recaudaciones si en realidad eso es lo que estamos investigando recordarán ustedes que hace un par de semanas atrás solicitábamos la información cabal con respecto al ingreso por concepto de automotores y veíamos que estaba demasiadamente baja entre uno de los principales factores era que la gente no puede hacer la transferencia del vehículo y se le cobra el impuesto al que tiene anotado el vehículo pero ya sacamos una norma que va a ir a ayudar a regularizar aquello esperamos que eso ayude por supuesto también a poder captar los recursos correspondientes de esa fuente de ingresos pero esta otra ley tiene que ver con otro tipo de recursos que van justamente para poder mejorar la capacidad económica del gobierno municipal hasta el 31 de diciembre tiene el plazo para todos nuestros contribuyentes que van a tener este beneficio tan importante llegamos a la recta final estimado Gabriel los dos gracias por haber estado con nosotros en su programa octavo mandamiento su amigo Gabriel Fernández mi compañera de trabajo Raquelita Peñalosa les desea que tengan un buen inicio de semana excelente inicio de mes excelente inicio de semana pásenla bonito continúe con la programación de Canal 9 Televisión Universitaria permiso chau chau